... Buenos días a todos y a todo el interior. Esta es una de las videoconferencias que nosotros planeamos dentro de nuestras actividades de difusión y capacitación en el año. Están abiertas a la comunidad educativa en general, pero especialmente también direccionadas a lo que son nuestras redes federales, los programas que construyen redes de información y conocimiento dentro del sistema educativo argentino. No es así, el programa Vera, el programa SNIE con sus centros de documentación, el programa Archivos y Museos, que está bajo la órbita de MEDAR, que es un programa más amplio, el programa de memoria de la educación argentina, y también la red de bibliotecas pedagógicas. Ustedes saben que una de las líneas que trabaja la Biblioteca Nacional de Maestro es, o su línea principal, es la gestión de la información y el conocimiento, y desde que la biblioteca se renovó, nosotros, más allá de generar este paradigma con sus ámbitos de servicios in situ y virtuales, que nos permite, como siempre decimos, generar líneas de acción federales, aplicativos en tecnología, asistencia técnica, en los distintos ejes de trabajo que implican esta línea de acción, en las distintas unidades de información, nosotros especialmente tenemos este trabajo de poner en agenda y de haber ido construyendo dentro de las líneas principales del Ministerio de Educación, volviendo a construir y volviendo a rescatar la experiencia histórica que estas unidades de información tenían en la impronta de nuestro sistema educativo argentino, bueno, volver a reconstruir a lo largo de todos estos años fuertes líneas de trabajo para que una de esos ejes, que significa los espacios en donde se genera el conocimiento y se preserva la memoria, vayan teniendo también la misma modernidad, la misma jerarquía dentro de las construcciones, los edificios que se proyectan hacia el futuro y rescatar, no es así, lo que vimos en este video, o sea, la recuperación de los edificios históricos que marcan, sí, esa impronta de los distintos periodos que estableció Mariana. De alguna manera, por supuesto que las inversiones en esta línea de acción que es esta mirada de ver cómo se le daba, cómo las matrices sociogeográficas, sociodemográficas y culturales de cada época y de cada comunidad, le daba esa impronta a cada edificio, los materiales, la visión y misión que tenían esas escuelas dentro de los contextos políticos, bueno, nos dan fuentes de estudio y de investigación muy interesantes, no es así, y las tecnologías que se utilizaban en ese momento, la importancia de la lectura y los soportes de la lectura, todo eso formaba, no es así, como un gran background desde donde se proyectaban los espacios para construir conocimiento, que nosotros estamos hablando de nuestras unidades especiales de información, sino, como nosotros pensamos, de toda la escuela integrada, sin muros, sin ventanas, en el sentido de la construcción de un conocimiento colectivo en esas instituciones. Y lo veíamos en esos diseños, y en los diseños, como van a ver en una de nuestras postales, que por una especie de terreno y coincidencia, una escuela de la boca tenía, digamos, su plano hecho como si fuera un barco con una proa y una popa, o escuelas que encontramos en estos libros históricos que tenemos en el Ministerio, generada en la época de Sarmiento, de todas sus aulas son octogonales, y como grandes celdas de un gran panal, todas conectadas a través de la biblioteca, de los laboratorios, proponían en ese momento una visión totalmente innovadora, bueno, a lo tradicional de la escuela, digamos, más taylorista, cuadrada, con sus líneas de producción de conocimiento que hoy realmente, digamos, explotan por todos lados porque las nuevas tecnologías hacen que nosotros pensemos en una escuela totalmente diferente, incluso desde su concepción, o sea, de jugarse, digamos, de a poco a cambiar una estructura que permita un fluir del conocimiento, la interdisciplinariedad, las áreas comunes, los centros de conocimiento y memoria, uniendo las bibliotecas con los archivos, los centros de documentación, y por supuesto, los grandes espacios que nos brinda la conectividad. Entonces, bueno, en este juego de presente, de pasado, nosotros después trabajaremos, bueno, qué nos puede brindar el futuro. Siempre, a veces recuerdo en los viajes que uno hace visitando bibliotecas por el mundo, siempre me acuerdo, una que vi hace como 15 años en el desierto de los Navajos, creo que en Estados Unidos, donde para las comunidades, digamos, interbilingües, era una gran escuela en el medio del desierto, donde la biblioteca era el centro y donde se conectaban todas las aulas y donde, bueno, la incipiente tecnología desde ese momento ya estaba como conectada, no sé cómo, pero nos daban modelos totalmente diferentes. También uno puede pensar hacia el futuro. Yo me imaginaba cómo sería una escuela de unos cuantos años, con, bueno, los chicos ahora tienen sus netbooks sobre sus escritorios, va avanzando lo de conectar igualdad, que llega a la conectividad a las escuelas y van poniendo las AP, o sea, los puntos de contacto en las aulas, y nosotros tenemos que decir, por favor, a los directores, no se olviden de que llegue uno a la biblioteca y el archivo, porque tenemos que seguir trabajando y recuperando el papel que estos espacios tenían en nuestra historia, no es así. Pero también me imagino más adelante, como vemos ahora en las películas, en una especie de ciencia ficción, escritorios que ya son las computadoras, como vemos, que apoyamos el pendrive y a los chicos se les presenta en muchos años quizás todo el conocimiento en pantallas o en forma, digamos, tenemos, bueno, con pizarras así transparentes, en donde, bueno, está todo conectado y estamos en una gran nube de conocimiento, y eso vamos, porque Educar está construyendo su gran repositorio, recién estamos pensando y viendo cómo la tecnología nos va a cambiar los diseños, para esta optimización. Y nosotros, bueno, también construimos un repositorio, entonces en estas grandes nubes de conocimiento, donde quizás, no sé cómo serán las bibliotecas, los archivos, las aulas, no es así, tenemos que jugar. Entonces, esto nos sirve, recuperar el patrimonio, tanto para la investigación, para el verdadero, la recuperación, digamos, de los edificios, que si bien a lo mejor estos edificios quizás no estén preparados para poder seguir estando en una escuela, que queden como espacios de memoria, que se trasladen los archivos, que se trasladen un centro, digamos, de documentación, documentación, como va a pasar ahora en Tierra del Fuego, que la primera escuela que hubo en el país mixta, no es así, va a construir, a reconstruir, porque encontraron los planos, entonces en un gran terreno que se dio a la municipalidad, van a construir la escuela de acuerdo a esos planos, no es así, hay toda una movida muy grande en Ushuaia, y allí van a trasladar el archivo, el centro de documentación, un museo, entonces, bueno, que esos edificios no se demuelan, no se utilicen para otros propósitos que no sea el espacio público, la posibilidad de la inclusión y de la recuperación de la memoria, digamos, propuesta para toda la comunidad. Así que, bueno, ese juego vamos a hacernos así, mirando el pasado, y especialmente como temática, la escuela técnica, con nuestra invitada, que ya la va a presentar Mariana, de nuestro hermano país Brasil, porque, bueno, la escuela técnica ha tenido una importancia importantísima en nuestro país, para la formación de vocaciones, de oficios, y para la inserción de sus estudiantes en las líneas de producción en la Argentina, con este periodo lamentable, en donde la escuela técnica sufrió un revés terrible, y que, bueno, por suerte, gracias a la ley de educación técnica y con grandes posibilidades de inversión, hoy se está recuperando, y vuelvo a apelar, y, bueno, ya Patricia nos va a contar todo lo que se está haciendo ahora como política pública desde el Ministerio, desde la Dirección de Infraestructura, pero, bueno, recientemente, estando en Cuyo, yo les comentaba un par de escuelas técnicas nuevas que son realmente soñadas por sus espacios, sus dimensiones arquitectónicas, con bibliotecas, laboratorios, lugares de simulación, en fin, estos centros de futuro que van comenzando a plantearse desde una lógica diferente, porque también, como otro tema, a considerar avanzan las investigaciones en neurociencia que nos dicen y exploran la memoria episodica, la memoria de trabajo, todo el tema de la percepción, y eso es muy importante para potenciar los aprendizajes de los chicos. Entonces, eso influye muchísimo también en cómo diseñamos los espacios, ¿no es así? Entonces, hay un montón de ciencias que van a intervenir también, como también una proyección de media de ciencia ficción, pero nos están dando, a través de la investigación aplicada, un montón de líneas muy interesantes que nos pueden permitir, en este sentido, un mejor aprovechamiento de los espacios. Para concluir, quería, como siempre, pasar algunos avisos para nuestra querida comunidad federal, con las cuales estamos trabajando muchas cosas en común, la ley que está en el Congreso, la tecnicatura, también la posibilidad de anotarse y ser partícipes de la especialización en educación y TICS, de educar y conectar igualdad. Y entonces, bueno, y después, por supuesto, todas nuestras líneas de acción más particulares en lo técnico bibliotecológico, con el software, con conservación, todas las cosas que hacemos, los talleres que damos y estas reuniones federales que estamos haciendo que están realmente teniendo un éxito muy grande, porque movilizan, es así, la conciencia de las provincias que participan y podemos avanzar más en la agenda pública, porque sabemos que todavía nos cuesta bastante que todas las jurisdicciones tengan políticas de gestión de la información en la escuela. Entonces, para terminar, les cuento los avances de estas líneas más grandes, bueno, por suerte en lo que es y que tanto en la tecnicatura como en las líneas de normativa que estamos haciendo, que una es la ley que está en el Congreso y otra es un documento base que está siendo trabajado por las comisiones asesoras del Consejo Federal, en ambos tienen un capítulo que es el capítulo del espacio y la arquitectura. Ahí mismo estamos tratando de, bueno, en la ley se explora, no es así, un capítulo para todas las unidades de información para lograr y consensuar pautas mínimas acordes a, por un lado, a lo que son los instrumentos internacionales como, digamos, documentos de la IFLA sobre la parte arquitectónica, documentos de la UNESCO que van marcando y renovando las pautas internacionales, digamos, los estándares como para la construcción de estas unidades de información y, bueno, y en ambos documentos eso está presente, ¿no? Hay, en todas las unidades de información hay un espacio para la descripción de los espacios y de los mobilarios, etcétera, y en el documento base, que es más de consenso en el Consejo Federal, también está. Y, por supuesto, en la Tecnicatura de Bibliotecología también hay un espacio de arquitectura escolar dentro, bueno, y, por supuesto, esto especificado en nuestros espacios, ¿no es así? Y, por supuesto, siempre, digamos, la presencia del Estado que es tan importante y crucial para que esto se lleve a cabo. Entonces, bueno, con respecto a la Tecnicatura, para terminar, que es muy importante, ya salió el artículo consensuado por el Ministro Sileone de financiamiento para que exista un financiamiento especial para la Biblioteca Nacional del Maestro en su programa 35 para poder articular todas las acciones en lo que tienen que ver investigación, desarrollo de tecnología, asistencia técnica, capacitación, generación de estándares y normativas, no es así, calidad. Eso implica ayudar a las jurisdicciones, como otros programas del Ministerio, a implementar todo esto. No implica el día a día del funcionamiento ni la construcción, porque eso hay otros programas, y el día a día es algo que tiene que ver con la escuela, está dentro de la escuela y por lo cual pertenece al, digamos, al financiamiento jurisdiccional. pero sí no va a ser la ley de educación técnica que tiene, digamos, una gran autonomía, pero sí es un avance porque ya queda una institución como la Biblioteca con un, con su presupuesto propio que lo tiene y con un flujo de dinero que va a ser constante, no es así, para aportar en todos estos rubros que hemos hablado y especialmente aquellas provincias que todavía no han avanzado y tienen dificultades. Con respecto a la tecnicatura, ya se está terminando el documento base y curricular, con lo cual en un mes, más o menos, yo creo que eso, un mes y medio, ya va al Consejo Federal para ser debatido, o sea que eso es muy importante para generar la formación de los profesionales que nosotros necesitamos en todas las bibliotecas, todo tipo de bibliotecas en el país. Les pedimos a todos los bibliotecarios que se anoten en la especialización de Educación y TICS y que, aunque eso está dirigido a lo que se llama comunidad educativa, ustedes saben que el bibliotecario es parte y tiene que, tiene todas las posibilidades de entrar en esta nueva forma de capacitación en educación y tecnologías y que tiene que anotarse en el primer módulo, en el módulo general, si quiere cursar en febrero los dos módulos operativos para lo que es específicamente el trabajo del especialista de la información en las bibliotecas, archivos y museos en las TICS. Por supuesto, el documento base va avanzando y lo que también estamos trabajando para terminar como política pública es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, estamos en un grupo, o sea, el Ministerio nos ha mandado a Cancillería en esta difícil tarea de trabajar con el resto del mundo en un tratado internacional para que se flexibilice todo lo que implica la reproducción, derechos de autor, etcétera, sin que entre en colisión con los derechos de autor, pero es una flexibilización para la educación, los museos, las bibliotecas y los archivos y bueno, y que siguiendo, digamos, lo que se llama el uso honrado de la reprografía y la reproducción, las bibliotecas, archivos, etcétera, puedan, digamos, tener una flexibilidad que le permita en algunos casos muy especiales, no dejar a gente sin información, especialmente en nuestros países, en los países en desarrollo, en donde todavía, bueno, todavía falta el libro, falta cantidad de, digamos, de flujo de la información, para que, bueno, todos puedan acceder a documentos. Es un tema especial, bueno, les recomiendo que accedan a la capacitación de Resiaria y de Abra que se va a dar y la de Conavip donde van a explicar específicamente qué es esto. Así que, bueno, habiendo pasado los avisos de cómo vamos en todo este trabajo que estamos haciendo para mejorar, le doy la palabra y agradezco muchísimo a Patricia que, bueno, tenemos cosas por hacer y trabajar en conjunto, especialmente, como decíamos hoy, desde las mismas localidades, de los mismos municipios, con los intendentes, bueno, generar algunas estrategias que colaboren, no es así, tanto en la, en el cuidado del patrimonio como en estas bibliotecas que se irán, en estas, bueno, escuelas y bibliotecas que se irán parametrizando de una manera, digamos, quizás especial hacia el futuro. Así que, gracias y Patricia te doy la palabra. Bueno, muchas gracias, Graciela, Mariana. Agradezco mucho que me hayan invitado a participar de esta jornada y quisiera contarles que cuando veía esas, las fotos de las escuelas, Mariana dijo que muchas de ellas no estarían en este momento en funciones o estaban utilizadas para otros fines o las hubieran tirado abajo. En realidad, muchas de ellas están hoy funcionando en condiciones, en algunos casos preocupantes respecto de la superpoblación, de la cantidad de niveles educativos que conviven en un mismo edificio, son los, típicamente en nuestro país son los normales y los liceos que tenemos en todas las ciudades, las grandes ciudades y medianas a lo largo y a lo ancho del país. Y el patrimonio histórico en cuanto a arquitectura escolar se torna así un trabajo cotidiano en el hoy. Fundamentalmente porque los avatares que hemos sufrido en cuanto a las capacidades de inversión en el tema de infraestructura y delicia a lo largo de estos últimos años, hacen que en muchos casos el mantenimiento ha dejado mucho que desear y hoy nos enfrentamos a la puesta en valor de estos edificios que no es un tema sencillo, no es un tema fácil. Quizás es más sencillo hablar de las escuelas del futuro. Desde el Ministerio de Educación, desde la Dirección de Infraestructura y desde las áreas vinculadas con el financiamiento internacional del Ministerio de Planificación Federal, se está trabajando desde el año 2003 muy fuertemente en convertir la infraestructura escolar en una política pública. pública, que deje de ser una sarta de acciones descoordinadas y de alguna manera contestando urgencias y coyunturas para hacer realmente una política pública. esta política pública implica que hay un horizonte de planeamiento en el cual la puesta a punto de la infraestructura escolar en todo el país implica sacar de la agenda los problemas edilicios como restricción al proceso de aprendizaje. que nuestros problemas en la escuela tengan que ver con con los conocimientos tengan que ver con dar sentido al aprendizaje a la enseñanza y no con resolver el tema de las goteras de los techos que se caen o otro tipo de cuestiones. Pero esto que estoy comentando es que estoy diciendo que es una firme decisión de política pública no es un discurso no es nada más que un discurso desde el año 2003 a la fecha a precios constantes sin hacer ninguna conversión a ninguna moneda foránea estamos hablando que se ha invertido a la fecha 6.000 millones de pesos no es un número menor en este marco es que hoy podemos contar con 1.380 escuelas totalmente nuevas ya terminadas entre las cuales están las técnicas que estaba planteando que estaba contándoles Graciela en Cuyo nuestros compañeros de camino que están en todo el país en este momento saben y están recordando alguna que conocen porque todas absolutamente todas las provincias y en muchos casos casi todos los rincones han tenido la posibilidad de acceder a una mejora en la calidad de las condiciones materiales de la educación que eso es la infraestructura esa es la infraestructura más allá de la cuestión histórico cultural y social que implica la arquitectura escolar ¿no? digo que es ese trabajo la arquitectura escolar es ese trabajo del pensar los espacios vinculados con cómo sería mejor el proceso de enseñanza aprendizaje cómo podríamos utilizar estos espacios para que jóvenes chicos y en algunos casos adultos también puedan sentirse puedan celebrar el conocimiento porque creo que en parte de eso se trata esta 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 puesta en juego de los espacios y de la confortabilidad porque estos hermosos edificios que veíamos a nuestras parámetros actuales del hombre moderno eran muy poco confortables ninguno en su momento yo creo que casi ninguno salvo en algunas cuestiones en algunos lugares muy de climas muy rigurosos ninguno tenía calefacción ni 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 refrigeración cosa que hoy es un es una solicitud muy fuerte de parte de las comunidades escolares y está bien que así sea porque digamos eso tiene que ver con con la mejora de las condiciones de vida esta por eso decía más allá de la arquitectura escolar que tiene este lugar maravilloso de la reflexión del pensamiento y la proyección nosotros tenemos un día a día que tiene que ver más con la infraestructura escolar y es un día a día que desde la nación tanto desde el Ministerio de Planificación Federal como nosotros del Ministerio de Educación podemos decir que tenemos 1400 escuelas como les dije casi ya ya construidas era 1380 y algo yo redondeo a 1400 porque hoy no sé cuántas se terminaron había 600 en ejecución pero por otra parte también tenemos ampliaciones refacciones y puesta en valor de todos los de todos los ámbitos escuelas rurales escuelas técnicas muchas ampliaciones y puesta en valor de escuelas técnicas estamos en el en el orden de los 5000 obras financiadas por el Ministerio de Educación de la Nación en todo el país vinculadas con esto con ampliaciones con refacciones compuesta en valor en algunos casos en menor medida porque los edificios que tienen valor patrimonial en muchos casos están catalogados y forman parte del patrimonio histórico y la inversión en esos casos y la puesta en valor es de una minuciosidad que amerita yo creo que amerita un capítulo aparte y creo que eso también está en el futuro más allá de la adecuación de las nuevas escuelas a las nuevas formas educativas lo que pasa es que los niveles de inversión que hacen falta para la puesta en valor de estas escuelas implican también que no por un tiempo mientras dure la adecuación y la puesta en valor no se puede no puede dictarse clases no puede convivir una obra de esa envergadura con el dictado de clases y eso es de una dificultad logística bastante grande en las provincias seguramente quienes están escuchando saben que les encantaría hacerlo nos pasa con bibliotecas también en estas escuelas que la verdad que habría que ponerlas en valor nosotros tuvimos hace poco este año creo me acompaña también hoy no dije nada Silvia Candegave que es nuestra jefa de proyectos y bueno es una una persona que siempre yo soy ingeniera les cuento entonces ella es arquitecta entonces ella es el tábano en la oreja con cuestiones que por ahí yo tratando de invertir 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 por ahí no reconozco que a veces me cuesta dar el paso atrás para reflexionar en el momento y nosotros hace poco tiempo estuvimos en resistencia inaugurando una refacción importante en el normal Sarmiento de resistencia y una de las cuestiones fuertes de fuerte impacto en ese lugar fue que se hizo a nuevo un museo con el que contaba la escuela y concomitantemente se hizo una apuesta en valor de la biblioteca que era adyacente al museo como para darle un ingreso separado de la escuela y bueno y jerarquizado como como debía ser esta salida a la comunidad de un museo y una biblioteca en una escuela normal de una provincia como Chaco y una ciudad como Resistencia ¿no? eso pero fundamentalmente lo que quería también agregar es que esta puesta en juego del discurso de la infraestructura y de la inversión en educación que ha sido muy fuerte en este en el tema infraestructura también ha llegado a lugares donde normalmente no llegaba eran las escuelas rurales nosotros tenemos 285 escuelas rurales puestas en valor en muchos casos y en muchos casos sustituidas porque era imposible refaccionar lo que había quedado de lo que alguna vez había sido una escuela y esto es para nosotros de un gran valor porque la escuela tiene que estar donde están quienes quieren estudiar y la verdad que hemos hecho escuelas rurales para pocos alumnos y nunca hicimos el cálculo de si valía la pena hacer una escuela para tan pocos alumnos la política educativa de nuestro ministerio y de nuestro gobierno y de este Estado nacional que trasciende creo yo ya a esta altura la impronta de un gobierno es la construcción de un nuevo Estado y la construcción de este nuevo Estado y de estas políticas públicas que estoy planteando implican que la mejor educación las mejores escuelas van a estar donde se necesiten y Mariana nombró las escuelas shopping en este caso he visto no lo voy a nombrar pero he visto en alguna provincia una ex escuela normal que fue que dejaron la fachada y ahora está toda quedó muy linda pero adentro ahora hay negocios ¿no? yo decía ¿por qué no hicieron un museo? ¿por qué no? y me miraban como diciendo pero como el retorno de la inversión bueno para nosotros la cantidad de millones que hay puestos en juego en lo que se ha hecho y en todo lo que falta por hacer con un crecimiento muy fuerte la dirección de infraestructura del Ministerio de Educación tuvo en el año 2007 no hace tanto un presupuesto del Tesoro Nacional de 63 millones de pesos y este año 2012 el presupuesto de la misma dirección es de 1.032 millones estamos hablando de puesta en juego de 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 un volumen de fondos importante pero lo maravilloso es que esta puesta en juego tiene que ver con inversión en educación nosotros no creemos que estamos invirtiendo en edificios nosotros estamos invirtiendo en educación en más mejor educación más inclusión estas escuelas maravillosas que estaban planteando estaban eran eran formaban parte de otro país que hoy lo tenemos que recuperar de la mejor manera pero para todos no para unos pocos para todos entonces nuevamente agradezco mucho que me permitan formar parte de este espacio seguramente nos volveremos a ver en algún otro en alguna otra jornada y la verdad que lo último que quisiera comentarles es que desde este hacer cotidiano que tenemos en el ministerio de educación que tenemos en vinculación con la construcción de escuelas escuelas rurales ampliación de escuelas técnicas la incorporación de tecnología que a veces a veces tenemos algunas agarradas así porque estas mismas escuelas también a veces van a ser pisos tecnológicos ahí y hacen cosas terribles pasando las bandejas pasacables tirando abajo ornamentos y ese tipo de cuestiones y uno sufre enormemente pero bueno esos son los tiras y aflojes de la incorporación de tecnología de hecho todas las nuevas escuelas que están en proceso nosotros no tenemos hoy un partido arquitectónico digamos así monolítico que sea aplicable en todos lados esto es un gran valor que ha tenido esta etapa de la inversión en infraestructura escolar que desde los años fines de los 40 y los 50 no había sido nunca de esta envergadura en nuestro país y es que cada una de las jurisdicciones provinciales pusieron en juego sus propias expertices sus propios saberes su experiencia e hicieron los proyectos para las nuevas escuelas y esto o sea que estas escuelas que están vivas que no están cristalizadas que estamos todos los días tratando de ver aparecen las netbooks nosotros en el 2003 estábamos haciendo aulas de informática aparecieron las netbooks ingresan las netbooks ingresan todos los kits multimediales que hicimos nosotros desde la infraestructura armar extender los módulos de que de las bibliotecas en las escuelas todo el centro de conocimiento que tiene que ver con el valor del libro que para quienes somos más grandes digamos tiene esa cosa casi mágica de 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 no sé desde el olor desde tocarlo hasta el valor del acercamiento de todas las nuevas generaciones que tienen este tema de de las pantallas ¿no? tienen digamos esta vinculación con las pantallas con todo tipo de pantallas todo el tiempo para desde desde la desde la desde la desde la desde la desde las nuevas escuelas lo que hicimos fue ampliar las bibliotecas en una cosa semi semi incorporada y semi no digamos con que se puedan aislar como para que puedan tener cierta intimidad que a veces necesitan pero al mismo tiempo que cuando sea necesario se puedan abrir a a un hecho eh más multimedial un hecho más eh interdisciplinario dentro de 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 del lenguaje del del conocimiento eh nuevamente agradezco mucho a todos y bueno espero que que disfruten todos muchos esta jornada gracias bueno si es reconfortante este saber que bueno que vamos como decíamos el modelo de gestión de la información va a ir variando lo importante es esto la inclusión de digamos de de todos los actores de la escuela y y y la apertura hacia la comunidad de de estos de estos centros porque a veces la escuela es la única oportunidad no hay biblioteca pública nosotros carecemos de bibliotecas públicas hay nada más que dos mil y pico de bibliotecas populares en el país que están subvencionadas con la CONAVIP el resto son este esfuerzos del voluntarismo este de las comunidades no es así y bueno muchas veces es la escuela la única que tiene este centro de 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 conocimiento abierto la biblioteca escolar nosotros no queremos que se pierda el el la palabra biblioteca escolar porque históricamente dice mucho y lo defendemos pero sabemos que desde la integración este no se tiene que perder bueno la función y los espacios pero que se tiene que abrir hacia la comunidad y hacia las tecnologías y bueno y en eso en eso estamos así que bueno muchísimas gracias ahora Mariana va a presentar a nuestra experta del centro Paula Sousa de la facultad de ingeniería de agrícola de la UNICAM de San Pablo entonces como decía Graciela para retomar con la temática del encuentro de hoy que vamos a trabajar la arquitectura escolar nuestra idea también es como orientarla en especial a las escuelas técnicas de nuestro país y es por eso que surgió el conocimiento del trabajo que está llevando María Lucia Méndez de Carvalho que trabaja en el centro Paula Sousa de la ciudad de San Pablo y es coordinadora del proyecto Memorias e Historias de la Educación Profesional en esa misma escuela una cosa para destacar y que quiero hacer hincapié es que María Lucia no es del área de Historia ni de Bibliotecología ni de Archivística ni de Museología sino que es una ingeniera pero es una ingeniera que trabaja con la recuperación del pasado histórico les adelanto algo la exposición la va a hacer en un portuñol igualmente el PowerPoint está en español el PowerPoint va a estar colgado en la web porque ya nos lo deja con lo cual en breve vamos a poder tenerlo para que tengan acceso todos y vamos a tratar de comunicarnos en este merposur lingüístico vamos a tratar de ver qué es lo que hacemos muchísimas gracias María Lucia buenos días a todos en primer lugar quiero agradecer la invitación de los ministerios de la educación en nombre de la ingeniera Patricia también quiero agradecer la biblioteca nacional de los maestros en nombre de Graciela Peroni y de Mariana Alcono para poder estar aquí hablando sobre el trabajo que nosotros desenvolvemos en nuestra institución de educación profesional que es una institución pública en el estado de San Paulo yo voy a hablar primero a ustedes quien es el centro Paula Sosa para después comenzar a empezar a hablar sobre la arquitectura escolar porque somos una institución centenaria esta es la sede administrativa del centro Paula Sosa que tiene 205 escolas técnicas en el estado de San Paulo y 55 faculdades de tecnología esta institución nació en 1969 por tanto tenemos 43 años ella está localizada en un prédio en un edificio antiguo que fue de la escuela politécnica de la Universidad de San Paulo fue construido pelo Ramos de Azevedo un arquitecto muy famoso construtor de escolas y de prédios públicos en San Paulo y ese prédio ficou concluido en 1899 cuando empezó el centro Paula Sosa surgió con el nombre de Centro de Tecnología de San Paulo pero en 1974 recibió el nombre de su patrono Francisco de Paula Sosa que durante tres años fue el director de la escuela politécnica desde su fundación también Paula Sosa estudió en Zurique en una escuela técnica y después en Alemania en la escuela politécnica cuando volvió a San Paulo él fue trabajar en la superintendencia de obras públicas pero ficou solamente un año volvió a Estados Unidos trabajó con la ferrovia y después de unos cuatro años cuando volvió a San Paulo asumió la superintendencia de obras públicas y la su campaña era con relación a la agua a condiciones sanitarias que teníamos problemas en la ciudad y también construyó un grupo de escuelas por eso justifica el nombre de él para nuestra institución esto es el mapa de la ciudad de San Paulo donde tenemos escuelas en 152 municipios pero ese número es mayor porque tenemos clases descentralizadas dentro de una única dirección tenemos en torno de 300 escuelas vamos a considerar descentralizadas y tenemos 55 faculdades de tecnología en 50 municipios bueno estas son las áreas que nosotros tenemos tecnológicas en nuestros cursos trabajamos con producción industrial hospitalidad y lazer producción hospitalidad y ocio cultural y design y puede venir que tiene los rojos los vermelos si los rojos son gestión y negocios porque en todas nuestras escuelas tienes cursos de informática y la preocupación de trabajar con gestión de pequeñas empresas la institución hoy estos cursos mira a trabajar con desarrollo local bueno esta es la nueva sede fomos a ficar en aquel predio donde fue la escuela politécnica hasta dezembro de este año porque en 2007 nosotros tuvimos una ampliación de casi 50% el número de alumnos y de escuelas por ejemplo hoy nosotros somos 226 mil alumnos de las escuelas técnicas y tenemos 68 mil alumnos en la Facultad de Tecnología hasta 2009 teníamos somente 38 mil alumnos ha ampliado mucho este predio ya está pronto empezó a ser construido en 2009 abajo tenemos la foto ya del arquitecto Bruna que participó del proyecto y trabaja en la unidad de infraestructura del centro Paula Sousa mostrando para los funcionarios que ahora tienen que comenzar a se preocupar con los espacios para planear su nueva actividad pero cuando este predio fue proyectado en 2009 nosotros del área administrativa éramos 400 personas ahora somos 600 estamos ocupando todo el predio y nuestros primeros directores tanto Aprijo Gonzaga de la Escuela Técnica Masculina como Miguel Carneiro de la Escuela Feminina estuvieron acá en Argentina para conocer el trabajo que ustedes desenvolvieron porque ustedes están siempre en nuestra frente como ahora con la biblioteca de los maestros que tienen un trabajo excelente y que tenemos mucho placer aprender con ustedes este predio está inventariado desde 1930 y yo coloqué una planta del lado para ver que el centro de terreno tenía una construcción que era lo casarón porque las casas eran las casas y los palacios donde las escuelas surgieron solamente en la casa de las escuelas técnicas a partir a partir de 1917 y que se empezaron a construir los predios para las escuelas no se pensaba en esto y otra cosa importante por ejemplo este predio en el centro de la planta solo fue demolido en 1974 cuando dejó de existir el curso de economía doméstica para las mujeres y entonces en este periodo se construyó un nuevo predio en este espacio tenemos predios de dos estilos de construcción porque en 1970 teníamos un otro convenio gubernamental que tenía un estilo propio para los predios bueno aquí son fotos que están en nuestro sitio que después voy a pasar a usted hacen parte de un álbum conmemorativo de 1929 cuando en esta escuela que fue aquel predio de 1939 aconteció la primera la tercera conferencia nacional de educación lo predio estaba casi pronto en 1929 ha empezado en 1927 y se ve al fondo del patio donde están las niñas el predio antiguo también el curso de economía doméstica tenía el curso de arte culinario para las mujeres por eso el laboratorio y en seguida pueden ver las niñas trabajando con datilografía lo que significa que ya empezaban las mujeres para ser las secretarias hoy tenemos secretariado con muchas más mujeres esta es la casa de la primera escuela femenina que es un casarón esto que fue derrubado en 1974 esto es una foto de un jornal de 1875 entonces veo que era una casa vieja cuando fue alocada para la escuela alquilada alquilada sí esto era otro problema porque las casas también tenían negociaciones para tenían intereses económicos por eso no teníamos predios propios bueno esta es la primera escuela profesional masculina las dos surgieron con los mismos decretos la verdad fueron tres que voy a mostrar para ustedes una otra de anterior tenemos acá el primero casarón la casa y después en 1917 fue construido un predio propio y y estoy mostrando a ustedes también el patio de este predio con las escaleras por fuera y la sala de diseño que era para hacer de diseño pero pero teníamos trabajos ornamentales bueno aquí en el interior que amparo una cita donde fue construida esta escuela en el mismo periodo fue en 1911 por el decreto pero la escuela comenzó a surgir en 1903 y fue en un hospital de la Zareto que estaba parado y fue para la escuela y en 1920 han construido aquel predio que todavía está en vigor y tenemos un centro de memoria de amparo dentro de esta escuela bueno aquí es donde comienza nuestra historia con patrimonio educativo nosotros tenemos la sorte de haber sido escogidos por la profesora Carmen Silvia Vindigal de la Facultad de Educación de la USP que tiene un centro de memoria y ella con apoyo gubernamental de la Fundación de Apoyo de Investigación del Estado de São Paulo nosotros conseguimos crear 8 centros de memoria en el periodo de 1998 a 2002 y que el grupo era coordenado por la profesora Julia Faliveni en la unidad donde trabajo que es de enseñanza secundaria y técnica para la capacitación de docentes bueno que voy a hacer hoy aquí entonces sería mostrar la arquitectura como lugar de memoria en los espacios de la escuela en los mobiliarios en las fotografías en los testemunios de profesores con el objetivo de encontrar indicios que permiten reconocer las prácticas escolares y pedagógicas que fueron desarrolladas en el pasado que se desarrollan en el presente y proyectar el futuro de la educación patrimonial en la enseñanza profesional y tecnológica y eso para nosotros que trabajamos con tecnología es muy importante si preservar los equipos y si discutir sobre eso si refletir sobre eso principalmente porque ainda somos un país pobre y que tenemos que podemos aprovechar mucho de los equipamientos en otras partes bueno para poder divulgar el trabajo que desenvolvemos en nuestras escuelas secundarias y tecnológicas seguimos la metodología de trabajo de la academia por eso trabajamos con conceitos como la cultura escolar recuperando los libros los cadernos que tienes un valor para resgatar recuperar el patrimonio educativo porque nuestros acervos lo que tenemos son prontuarios de alumnos son los decretos de los profesores y cuando trabajamos con testemunio tracemos los acervos personales de los profesores a nuestros centros de memoria y los tengo el prazer y la pasión de dejar con nosotros bueno trabajamos también con la definición que es la profesora Zervina Zervici una centina que tiene un trabajo muy bueno un libro sobre currículo pedido y currículo prescrito y nosotros trabajamos ya muchos años desde 2005 con la propuesta de la definición que da para prácticas escolares como producciones de la escuela y prácticas pedagógicas como producciones sobre la escuela porque yo por ejemplo trabajo en la área administrativa con la creación de los currículos con los planos de curso que tenemos que hacer para que la estructura administrativa sea única embora tengas diferencias locales y los profesores tienen su plano de aulas cadernos escolares todo esto también trabajamos con la historia oral siguiendo la metodología de Sebi May y de la familia holanda que son profesores de la Universidad Federal de São Paulo donde se puede cambiar el texto porque cuando una persona da una entrevista puede leer el texto y puede alterar lo que le escribió porque si nosotros los investigadores hacíamos esto ¿por qué lo entrevistado no puede hacer? y de ahí se vale como documento aquel trabajo que ellos decidieron que sea publicado por último estamos trabajando con la posición de definición de Frattini sobre lo que es educación patrimonial que significaría lo siguiente que las discusiones en torno de la preservación del patrimonio están asociadas directamente a la ciudadanía y al derecho de acceso a la información los individuos tienen el derecho de tener acceso a su propia cultura a su historia a la memoria colectiva y social es así que vamos a avanzar Bueno, entonces entrevistamos cuatro profesores que voy a citar quiénes son para ustedes y recolhemos muchas informaciones porque yo particularmente trabajo con investigación en alimentación y nutrición y en Brasil hoy estamos mucho preocupados y tenemos una ley de 2009 que los comedores públicos tienen que dar alimentación hasta la educación básica para el nivel secundario hacemos esto para el nivel primario y entonces hago pesquisa para mostrar que en la década de 40 se hacía esto en la escuela y Aneta estas son las 8 escuelas que fueron premiadas para crear los 8 centros de memoria que tenemos fueron las escuelas más antiguas en São Paulo las 2 de 1911 Campinas 1927 24 en Franca 33 en Santos Jacareí 1936 Sorocaba 1929 donde nacieron nuestros cursos ferroviarios y Amparo 1911 tenemos entonces organizados los centros de memoria en esta institución este proyecto generó dos libros dos documentos de estas pesquisas que fueron realizadas que tenía por objetivo porque no teníamos organización antes de este proyecto que era ofrecer subsidios para contribuir con los estudios e investigaciones que focase la relación entre la educación escolar y el mundo del trabajo con el objetivo de identificar sistematizar y organizar las fuentes provenientes de diferentes conjuntos documentales presentes en las escuelas técnicas del Centro Paula Sousa el segundo libro es un inventario tienes como clasificar los documentos pero aquí también tenemos muchas discusiones para hacer ainda sobre patrimonio y tenemos feito en San Paulo con la Universidad de Campinas aproveitando los documentos que tenemos para mostrar valorizar el trabajo del patrimonio educativo los alumnos en la primera escuela profesional femenina han vistoriado los nueve banheiros en los dos prédios eso en 2001 y los alumnos de ensino medio en una disciplina que se llamaba proyecto científico detectando vazamiento estructura que no estaba más adecuada era un proyecto de consumo responsable y entonces los alumnos propuseron que tenía que venía tener un espacio para deficiente porque estaban empezando estas discusiones en San Paulo y esto este trabajo después los alumnos de la escuela técnica trabajaron encima de los oito trabajos que fueron escolhidos por los alumnos como los trabajos mejores y propuseron con orzamentos propusemos fue montado este proyecto como si fuese una pequeña empresa con orzamentos reales con presupuestos y entonces este proyecto en 2002 fue inscrito en este concurso de desafío escolar y ganó un premio promovido por el periódico Estado de San Paulo hoy nuestras escuelas todas tienen que considerar la construcción para deficientes inclusive actualmente estamos colocando en los monumentos antiguos de la década de 30 estamos colocando elevadores bueno este documento de la aula inaugural del primer curso de nutrición este curso fue baseado también en la Argentina que estaba en la frente con el instituto en 1934 la Argentina tenía un instituto municipal de nutrición y toda esa metodología fue baseada en el trabajo de Pedro Escudero y yo fico encantada cuando descubrí este documento diciendo que el primer curso de alimentación en el país tenía nacido en la institución donde yo trabajo con nutrición entonces empecé a hacer pesquisas sobre esto investigación investigación y con dos cuestiones ¿quién realmente tenía descoberto? porque como pesquisadora siempre quería y hasta porque nosotros no teníamos la obra de este médico que recibió tres premios nacionales tenía más de tres libros pero era simpatizante del partido comunista entonces probablemente tenía alguna cosa que no estaba en la pero yo he rescatado casi toda la obra de ellos bueno como no fiz la pregunta ¿quién era? mas acabei desviando mi investigación por las prácticas escolares porque he entrevistado una profesora que me dijo que hacía todas las investigaciones en el dispensario de puricultura porque como tenían los médicos tiraba las medidas de los niños entonces pasé seis años estudiando y envolviendo los profesores de los otros centros de memoria porque de ahí ya estaban en la coordenación no estaba más en la escuela y podía hacer esto ahora desde 2008 que tengo trabajado encima de la obra de Francisco Pompeo de Amaral yo coloque esta diapositiva para ustedes también para mostrar que cuando nosotros vamos a escrever un proyecto empezamos antes haciendo una investigación preliminar y yo he hecho esto en las escuelas agrícolas porque desde que fueron integradas las escuelas agrícolas no mexemos por eso cuando Patricia habló de las escuelas agrícolas tenemos el mismo problema y por eso tal vez no se mexió tiene pocos alumnos un espacio muy grande y yo percebi que las distancias también eran muy difíciles para trabajar con ellos pero traje esta diapositiva para ver el estilo de construcción mismo una escuela agrícola una escuela fazienda tiene estilo de construcción de décadas de 50 60 en Brasil que es una heranza que empezó con pedagogo en la década de 40 Anísio Teixeira Anísio Teixeira se preocupaba que el país hacía las escolas con prédios monumentos mas en la década de 40 só había escola en la capital no Rio de Janeiro para escuela primaria para 43% de los alumnos y cuando nosotros vamos estudiar la legislación de la escuela técnica por ejemplo cuando las escolas en la década de 60 sólo existían 5 escolas técnicas con 160 vagas y tenía 25 escolas técnicas para 6.000 industriales porque no tenían ensino primario entonces era un problema bueno este grupo que trabajó en los centros de memoria la institución paga otras actividades para que los profesores tengo proyectos específicos año a año entonces yo cuando fui convidada para asumir el grupo en 2008 hice un levantamiento para ver qué temática tenían trabajado estos profesores con la Julia y los profesores tenían interés en los currículos y las disciplinas que eran ofrecidas porque hoy los cursos tienen vida curta por causa del avance de la tecnología por eso hay importancia de ese patrimonio educativo para no ficar repetir nuevamente la misma cosa no tienes que estar escrito esto trabajamos con las culturas escolares resgatando los libros antiguos porque tienes muchas informaciones preciosas inclusive para estudiar currículos otra cosa que se hizo mucho en las escuelas que no tenían patrimonio educativo y hacer visitas a jornais locales porque los jornais funcionaban como la internet hoy los periódicos los periódicos tienen muchas informaciones porque la escuela es muy importante para la localidad y quién era el público de escuela quién eran sus familiares con su origen cuántos estudaron qué tipo de curso y políticas de educación y salud porque hace 10 años que en Brasil nosotros trabajamos mucho en políticas públicas de salud y de seguridad alimentaria bueno esto es el grupo hoy son unos 30 profesores infelamente es pequeño que trabajamos con patrimonio educativo y para que mobilizar los profesores nosotros hacemos unos cuatro clubes de memoria también con temáticas específicas por año porque los clubes de memoria tienen la finalidad de promover eventos para formación y actualización de profesores que atuan o tem interés en participar de grupos de estudios e investigadores de la historia de educación profesional desarrollando el proyecto en sus unidades escolares este es el centro de memoria de jacareí está en la casa de la década de 40 que era la casa del director tiene un buen espacio para laboratorio de conservación de material esto es como estaba hablando en futuro los alumnos ahora como la política no hay estagio como había pasado en las industrias los currículos tienen que hacer trabajos de conclusión de cursos entonces una turma una equipe de alumnos propuso un proyecto trabajando con profesores y este proyecto hace dos años tenemos un sistema del programa Brasil profesional que liberó verbas para reformas de las escolas y 28 escolas fueron dinero para la reforma de escuela y 28 escolas fueron contempladas y este proyecto de alumnos y profesores está siendo implantado aquí es un grupo de profesoras que no es del grupo inicial fueron los cubos de memoria que las motivaron a trabajar con nosotros y cuando completaron 80 años en 2010 ya hicieron una publicación ya levantaron muchas informaciones que no tenía sobre la escuela de acá en esta escuela es nuestro actual gobernador Geraldo Alckmin bueno cuando la escuela aquella escuela que mostré para usted la primera escuela profesional femenina que era no Brás un bairro operario no estás más no es como la escuela femenina que continúa el predio fue inventariado y está lá no en aquel predio donde funcionó la escuela hasta 1960 ello ahora es de la CUT de los trabajadores más esta escuela fue para tres predios porque en la década de 60 gobierno Carvalho Pinto construyó 60 escolas através de un plano que se chamaba convênio escolar de un programa mas no se tenía esa discussión pedagógica antecipadamente entonces no tenía nem capacidad eléctrica suficiente para las máquinas y tenía que hacer reforma en este prédio de 1917 y ellos dividieron las turmas en tres escuelas en bairros diferentes tatuapé vila prudeite y piranga esta escuela de piranga hasta hoy es una escuela referencia nuestra todos quieren estudiar en la setulio vargas pero las otras escuelas encontramos resquicios vestigios de las obras de los profesores porque como dicen ustedes los profesores de desenho eran artistas entonces teníamos muchas obras y las pesquisas que tienen hecho hemos constatado que son pesquisadores artistas de renome porque trabajaban en Brasil volveron a sus países la Suiza y también descubrimos que Volpi que es un pintor muy famoso fue nuestro profesor la Isletulio Vargas bueno aquí como estamos hablando de recuperación de patrimonio este espacio era espacio de la casa de detención donde ficaban cárcel tenía nueve pavilhões y ahora sólo tenemos dos edificios aquí hacemos exposiciones tenemos auditory porque mucho de la filosofía de Anísio Teixeira de las escolas parques en esta institución ustedes van ver que es posible porque tenemos la reserva de la Mata Atlántica y los alumnos de medio ambiente hacen actividad cultural durante nuestros eventos y mostran todo el parque la muralla de las casas que aún quedaron los vestidos bueno aquí pueden venir que fueron dos pavimentos son dos escuelas diferentes en el mismo espacio en el parque de juventud una escuela de artes que tiene música eventos la otra una escuela que tiene curso de enfermación de gestión y ahora por causa de esta necesidad de tener los comedores esta directora que está en el laboratorio de química ya implantó mesas en el edificio tenemos una copa especial con todo el mobiliario necesario bueno este proyecto también es un proyecto de recuperación de patrimonio que empezó en 1929 con la profesora Lourdes Dorta en 1998 ella fue invitada para crear los cursos de turismo y creó 19 cursos de turismo para Centro Paula Sousa como es de la ciudad de Jundiaí este patrimonio estaba desativado inclusive el Museo Marón de Mauá que crió los sistemas ferroviarios y daí puede venir que tienen los alumnos recuperando el prédio trabajando abrieron con sus actividades el museo y ahora tienen un proyecto porque tenemos una Facultad de Tecnología de Jundiaí y tenemos un proyecto junto con Universidad Estadual Unesp ya recuperaron 179 cajas de documentos ya fueron todos higienizados y ahora nosotros estamos haciendo pesquisas con ellos este es el prédio que funcionó era el primer centro de los cursos ferroviarios en 1934 esto ficou hasta 1940 y poco después ahora tienes la Facultad porque tendo la escuela siempre se preserva se muda se cambia los lugares y tenemos los libros en tecido la capa que tiene toda la historia de los cursos de relatorios de Roberto Mangi que es un ingeniero que estudió con Paula Sousa y le trouxe para trabajar con nosotros y nunca más saí del Brasil bueno yo voy a mostrar para ustedes este es importante se derrume importante porque la información digital tiene que tener un patrimonio material la biblioteca y la escuela es imposible que desistir y gustaría nuevamente entonces de hacer ese agradecimiento y también voy a mostrar la diapositiva después muchas gracias a ustedes